Toda aquella entidad, partido político, quien sea que convoca una manifestación, su objetivo es una alta participación en esta movilización. Lo era en el caso de Omnium Cultural junto con la INC en los 11 de septiembre, lo era en el 10J y lo era la pasada semana cuando la extrema derecha se reunió en Colón con el Partido Popular y Ciudadanos. Toda la gente que convoca una manifestación tiene por objetivo que la movilización sea masiva. Y este es el objetivo de Omnium y lo ha sido siempre y lo seguirá siendo. Nadie convoca una manifestación con el objetivo de que no haya mucha gente. Me parece como una obviedad lo que estoy diciendo.